Hola Bonillas, Carbonillas, Ullardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Battlefield 3, la verdad es que os han gustado bastante los vídeos anteriores Y dirías, pero si lo estás haciendo todo seguido, yo os diré, efectivamente, estoy grabando todo seguido Porque la verdad es que no quiero grabar una partida entera de 80 minutos Quiero irlo haciendo poco a poco, tener algún vídeo para vosotros, para los que os guste este vídeo Este tipo de juegos, muchos suscriptores me lo habéis pedido, básicamente Pues parece que estoy nervioso, eh Soy nuevo en Youtube, chicos, ya me conocéis Y... hostia, que se caen los árboles y todo A ver si te puedo acuchillar, que la primera vez que acuchilló a uno No, quiero acuchillarte Chicos, en serio, no he acuchillado ni un tío todavía, eh Vamos, me vas a matar tú a mí, venga Venga, hombre Y... y eso Os estoy grabando este del principio Vale, porque los otros vídeos se me han quedado así un poquito cortitos y demás Y bueno, quiero que lo disfrutéis conmigo A tope, si puede ser En cuanto pueda me voy a comprar la... bueno, me voy a poner la merilla reflex Que yo creo que con este arma va a ir demasiado bien para mi gusto, eh Vale, ahí me concentro un poquito Vale, me han dado... Ese... esa merilla no me gusta nada Es como un poco ortopédica Eh, que acaba de pasar ahora mismo No me lo creo tú Han pasado aviones Hay racha de bajas en este puto juego y todavía no lo sé Porque me gustaría saberlo ¡Rinaldo Laz! Voy con vosotros, amigos Con la tontería final salís en todos mis vídeos, cabronazos ¿Cómo os gusta la fama? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Por la espalda me han matado Ah, menos mal, me han revivido ¡No! ¡Me matan otra vez! ¡Hijo de puta! Desde aquí no puedo renacer, ¿no? No, yo creo que no Yo cuando te matan dos veces ¡Pero qué puta mierda de armas esta! Ah, que es la misma Y por cierto, es de... ráfaga De... de tres tiros Es la misma arma, pero se me ha puesto con la mirilla No entiendo por qué Si yo no le he dado a que poner la... a poner la mirilla Pero bueno Habrá que... Habrá que probarla, coño Pero quieres morirte, hijo de puta Vamos, tronco, vamos, hombre ¡Rinaldo, ayuda! Joder, qué tirazo me han pegado con un puto franco, tío Ah, me han revivido Gracias, tronch De la jun ¿Dónde estará ese tiro? Ese franco ¿Eso rojo que se ve? Ah, digo, me están apuntando con una puta mirilla láser de esas Aquí hay unos cuantos, aquí hay unos cuantos A ver, hay que matar al último Siempre Vale ¡No! Ese estaba demasiado cerca, tío Bueno, la verdad es que no sé en qué mapa estamos ¿Podemos verlo de alguna forma, chicos? A ver Frontera del Caspio Vale, pues estamos en frontera del Caspio Duelo por equipos De momento es lo que jugaremos Lo que subiré al canal ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Macho, le he dado dispara para que deje de recargar, tío Ah, radiofaro de regeneración Ah, pues ya sé para qué sirve eso, mirad Para realizar aquí Para, bueno Reaparecer Ahí hay uno Vale, buena, buena, buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese perro? Aquí ha muerto un compañero ¡No! Madre mía, qué tensión ¡Qué tensión! ¿Este no ha muerto o sí? Ah, sí, sí, sí Porque me ha puesto ayuda de tiro Vale, perfecto Es un juego complicado Es mutático como siempre ¿Y usted, tío? ¿Qué hace aquí, macho? ¿Pero quieres morirte? ¡Pendejo! Como ya veis, se destruye todo Caen edificios Caen árboles Me están disparando con un franco No sé dónde Por aquí no Este mapa me gusta, ¿eh? Porque es así Tiene un poquito de cepecito Es alegre Tiene bidones de agua ¡Eh! La, te ayudaré Te ayudaré No, no Vale, buena No, es Reinaldo ¡No! Pero, tronco, me han matado Con esa puta mierda de arma Venga, hombre Asqueroso Eres un asqueroso Vale, perfecto Vale, yo creo que este punto Lo tenemos más que control Pero, ¿qué coño hacéis, tío? Tomad eso Un escudo Bueno, un escudo Un botiquín Vale, yo creo que este sitio Si lo controlas bien Podría ser Uno de los mejores Ya que tienes todo el ángulo de visión Con este humo ya no veo nada Pero, bueno Un francotirador de aquí Se debe de poner Hasta la botan, ¿no? Por lo que veo Joder, qué rabia Macho Le frita tiros, tío Y ahora me metas tú Con un subfusil del mierda Venga, hombre Mentiroso Hostia, que estoy volando Estoy volando No, no, no Puedo matarle de aquí arriba a uno Es la primera vez que salgo Volando Jeje Y está grabado, ¿eh? Venga, va, perfecto Voy con mi equipo A ver, Laz Voy contigo No, aquí arriba hay uno No, no, no Puedo subir ahora Porque me va a matar la granada No, no, no Mátalo, mátalo Me cago en tu puta madre ¿Qué arma es esta mierda, tío? Me gustaría que me hicierais un arma Que sea potente Que sea buena De medio Largo En cance Porque O no sé elegir O me cojo unas putas mierdas de arma Una de dos A ver, por aquí arriba No Uy Digo, a lo mejor salto al otro lado Por aquí puedo saltar al otro lado Anda, sí Joder, justo me acerco Y ya está muerto Que puta mierda Se está de juego Bueno, la verdad es que esta arma A ver, matar No mata mal No sé si me explico Pero como he puesto esta puta mierda De mirilla Ahora mismo no tengo ni puta idea Mi equipo está allí al fondo Hostia Vale, buena, 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 buena Uf, estoy más solo aquí Estoy solo, tengo miedo Eh, eh, eh Laz, donde Ah, está por aquí Laz Perfecto, me va a ayudar ¿Dónde está la gente, tío? Ahí al fondo Dios, pero ¿Por qué salen de allí? No entiendo Guay Dios, el puto árbol ¿Cómo ha caído? Ha caído como un plomo Vale, perfecto Eso rojo de al fondo Eh, lo que es el No Están disparando Lo que es el fuego ese de allí La lava Me Me distrae Porque ya sabéis que Estos Estas armas tienen Punta láser Dejádmela a mí Dejádmela a mí Venga, vamos, vamos Tiene mirilla láser Y te Y te confunde Por lo menos a mí Que soy un novato En esto Vale, vale, vale Uf, 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 uf Vale, vale Muere, muere Y aquí había otro, ¿no? Ahí, ahí Sal, puta perra No Ah Qué putada Vamos a Ah, mira Me han Me han revivido ¿Qué me han revivido? Reinaldo No Buah, tío Le he matado Pero me han matado otro Qué putada Vamos a personalizar La clase Esta AN94 Que es la que estoy usando ahora Gracias por revivirme Y no me da tiempo Uf Me gustaría cargarme un tío Ahí No No me reviváis, por favor Momento de seriedad Joder, macho Es que así al final Vamos a acabar la partida Y no he cambiado Y me he puesto la arma que quiero Bueno, la arma es esta La que quiero Y necesito Pero me gustaría poner Otro Otra mirilla, ¿no? Otra mirilla Mejor con ponerle un cañón No, no, ponerle Balas Explosivas ¿No? No sé Ponerle un poquito Ponerle a tuning El arma Hijo de puta, tío No, ya para el tiempo que queda Yo creo que Vamos a salir Directamente aquí ¡Oh! ¡Sí! No, no, no ¿Por qué se te sales, tío? Es que Pero qué puta mierda es esta, tronco Me sacas de un paracaídas Mirando Hacia La zona Restringida Pero qué puta mierda de juegos este, coño Vale, faltan cuatro Allí al fondo hay uno Venga Falta poquito ya para Para acabarlo No, no hay nadie por aquí No hay nadie por allá Quedan dos tíos, eh Aquí a la derecha hay uno ¡Bah! No me ha dado tiempo a matarme a nadie Bueno, chicos Esto ha sido Todo por ahí Joder Las tres partidas Y tres ganadas, eh 16-6 ¡Muy rico! Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Este trocito de De Battlefield La verdad es que me gustaría subir Pues o bien con aviones Cazas Tanques Pero bueno Ya según lo vaya viendo Si os va gustando o no Iré subiendo otras cositas A lo mejor Pues hacer un clip De los mejores momentos Y demás Pero bueno Eso poco a poco Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Siempre digo lo mismo Al final, eh ¡Joder, hermano! ¡Qué puta mierda es esta, joder!